¿Cómo estás, Marifer? Buenas tardes. Adelante. Joaquín, extrañándote, pero feliz con Memo Ochoa. Ah, te pusiste la verde hoy. Pero por supuesto, claro que sí, con toda la emoción y con todo el orgullo. Y además estuve viendo tus tuits todo el tiempo. Ah, qué bueno, sí. Entonces no me extrañas, aquí estoy todo el tiempo. Cuéntanos, ¿qué es la firma de? Justamente de Memo Ochoa. Venga. Increíblemente creativo. De hecho, es una letra que podría corresponder no solamente a un futbolista, sino que también a un arquitecto, a una persona con este. Y digo arquitecto, tal vez de forma atrevida, porque tiene tanto la inteligencia técnica como la inteligencia creativa artística. Ahora, es una firma que es ascendente, por lo tanto, está preparado para los grandes retos y le gustan. Por eso la firma va hacia arriba. Le gustan los retos, le gustan las cosas difíciles. La firma, a pesar de que la zona media es muy pequeña y es una HO, es una O y una S que las protege. Por lo tanto, es una persona que tiene esta capacidad para mostrarse seguro ante los demás, aunque por dentro tenga dudas o se sienta un poco nervioso. Tiene esta capacidad de poder decidir qué nos muestra y de qué manera. Piensa demasiado y se argumenta demasiado a sí mismo todo el tiempo. Todo el tiempo está pensando, todo el tiempo está generando ideas, generando contenidos. Le gusta irse a lo seguro. Es una persona que piensa en su futuro, que piensa en su estabilidad. Es una persona optimista y es una persona muy resistente. Ahí veo que es una O, que es la G y la O de Ochoa. Y luego, no sé si debe ser una S al final, ¿no? Es una S. Sí, y además esa S también podría ser un 5, que en grafología se le llama toque de midas y es habilidad para los negocios. La O, si ya vemos, es una O muy ancha. Tiene capacidad para comunicarse. Cuando una letra, la anchura de una letra también es qué tan sabroso platicas cuando platicas algo. A pesar de ser conciso, Memo Ochoa al hablar, es una persona que cuando platica algo sabe contar y sabe argumentar. Por lo tanto, es una persona que sabe decir y dirías tú que sabe pensar. Es una persona que sabe pensar. Es una persona que además se rodea de personas que admira, incluso a la pareja. Cuando él se enamora, tiene que ser una persona a la que admira, tiene que ser una persona a la que respeta profundamente. Y eso sí, es extremadamente sensible. Mucho más de lo que se muestra socialmente. Bueno, es que yo creo, no sé qué. Una cosa es las apariciones públicas y otra cosa es la sensibilidad personal, ¿no? A veces aflora algunas cosas, pero vamos, en un futbolista es muy difícil que aflore la sensibilidad cuando estás en un partido. Quizá cuando tienes a un compañero o cuando tienes a un del otro equipo puedes mostrar sensibilidad, pero ellos no van a mostrar sensibilidad cuando juegan fútbol, van a ganar. Él tiene que dar sensibilidad. Y esta letra que es gruesecita, esta letra que es pastosa, bueno, es que también tiene inteligencia espacial. Vemos que los arquitectos, por ejemplo, también tienen inteligencia espacial. Lo que se requiere incluso para lo que él hace, ahora mismo me está haciendo mucho más sentido, este modelo de inteligencia espacial. Tiene razonamientos muy lógicos, tiene una gran sensibilidad, pero textualmente también sabe cuándo mostrarla y cuándo no, porque sí tiene dominio de sus emociones. Bueno, pues venga. Gracias, Marifer, te mando un saludo. Y que estés muy bien, Marifer Cetero, Grafólova, y vean, me mochó. Y que no se pierdan, Joaquín, Marí, Nedo, Pingüé. Bueno, claro, ahí están todas mis redes. Gracias, Marifer, te estés muy bien. Buenas tardes.